Putos todos Que les vi wey, pues la verdad para que ser mas largo el proceso No quiero puntos Este, ni nada de eso Entonces Pues para que matarlos con el mp5 En bola pues, en bola Oh yeah man, ahorita lo agarro, ahorita lo agarro, saben que putos todos Putos todos, putos todos Bitch Vamos, vamos, vamos Hey, they're disappearing Yeah man Ah cabrón, ¿apoco pueden dejar power up si hay Si hay un gauge device, no mames Yo no sabía eso wey, que pueden dejar power up Si eran succionados por un gauge device Esperen, esperen, pum bitch Otra, 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 otra Corre, 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 corre Corre, corre, pum bitch Oh yeah, L9 Espera, espera, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, ya, ya Ya se acabo, perfecto, ok bueno ya L9 a la verga Uff, sign up, mejor si la voy a cambiar Por la mp5 wey, la verdad Porque si me voy a morir Ya Igual, no hay pedo Sigamos, ronda 18 Ronda 18 y vamos muy bien Una sola baja Mmm, casi 100 headshots wey Ahorita voy a hacerlo 100, a ver A ver, a ver, a ver No está saliendo de acá, ya me la pelé Puta, yo quería irme abajo wey No, ya valió verga No, todavía no, aguanta Ok, esto fue el headshot Ok, no O sea, le explotó la cabeza pero no fue headshot wey Que lógica tiene eso Espera, espera Ay cabrón, Dios, 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 Dios A ver, a ver, a ver Si me regreso por acá Perfecto, perfecto Muy bien Muy bien, Jugarpenes Muy bien, Jugarpenes Tuku, 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 tuku Que bien, que bien, que bien Cagada pero buena Muy bonita, muy coqueta Ahora sí, déjenme, voy para acá abajo Headshot Ok, estuvo el headshot Espera, espera, espera Ay wey, ay wey, ay wey Blablablablabla Ok, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, amiguitos Tranquilos, amiguitos Bien, bien, bien Para acá, para acá, para acá, para acá Para acá, para acá, para acá Perfecto, perfecto Ya estuvo Ya pinches estuvo Ahora sí quiero mis 100 headshots Y luego ya voy a ser feliz Ya, no, todavía no Ya Eh, no, todavía no Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Ay wey, que cagadísima Que cagadísima, cagadísima Ah, ah, a Jugarwitch Está rifando, no sé cómo chingados Oh fuck, oh fuck, oh fuck Ok, no, no, no tengo que estar viendo el marcador Si no quiero morir, eh Eso ya, oh ya, soy feliz, putos Bitch Ah, que bonito se ve, wey Oh sí, oh rico, rico Recargo, me valen madre las balas Que me falten o que me sobren Igual les digo Los puntos aquí ya van a ser infinitos Wey, no los voy a gastar en nada No creo irme a otra zona Además de esta Oh fuck, ronda 19 Wey, eso está muy hardcore Eso está muy hardcore Creo que este reto ya duró Más de tres partes Creo, no estoy muy seguro No estoy muy seguro Pero creo que ya Y tengo hambre, wey Me estoy muriendo de hambre A la verga, no he comido, wey O sea, me quito la comida de la boca Para grabar Y hacerlos felices a ustedes O más que nada Para cumplir mis pinches responsabilidades Como youtuber Porque prometo algo Y nunca lo cumplo Entonces creo que ya me ha tocado cumplir algo Puta, 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 puta Porque siempre empiezo acá arriba Si quiero empezar allá abajo, wey Dios mío Dios mío ¿Quién chingados me entiende? ¿Quién chingados? Adiós, adiós, adiós Ay, wey A ver, a ver, a ver Muy bien Por acá Muy bien, perfecto, ya Ya estuvo Ya estuvo, ya di la vuelta Ya di la vuelta El pedo es que chingados va a pasar Cuando se caen las balas de la Thundergun Porque con la Thundergun Estos vatos no me pueden dejar power-ups Y entonces de a huevo Tengo que matar con un arma Diferente a la Thundergun Para que me dejen power-ups Y que me den un Max Amo Así que, ¿saben qué? Creo que sí voy a empezar a matar Con la MP5 mejor Ni pedo Aunque esto sea más largo ¿Qué salió, wey? Para irse ahí otra vez Ok, ahorita lo agarro Ahorita lo agarro Pero ahorita lo agarro Solo aguantenme tantito Déjenme acabo este cartucho Y ahora sí Para acá, para acá ¡Pum, bitch! Corre, 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 corre ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Eis! ¡Eis! Espera, FireSail Espera, espera Yo te amo, yo te amo ¡Uf, rico! ¡Rico! Ah, no mames Que cae en un friego, wey FNFAL Bueno No la voy a agarrar No la voy a agarrar ¡Bitch! ¡Oh, fuck, oh, fuck! ¡Ahí, wey! ¡Ahí, wey! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡No me arriesgo, no me arriesgo! ¡Pum! Recuerden, recuerden No arriesgarse, no arriesgarse No se arriesguen ¡Ya, me vale verga, wey! ¡Me vale verga! ¡Gasta balas a lo, wey! ¿Y qué? Putos todos Putos todos Ya solo me quedan cuatro balas Ya valió madre esto Ya valió madre esto Bueno, es que en realidad Me arriesgo porque quiero, wey Porque Me voy a lugares a los que no me debería de ir O sea, prácticamente Nada más debería estar dando vueltas En vez de estar comprando pinches cajas A media ronda y toda la cosa ¿Qué salió? Double points Puta, wey Puta, wey O sea, aprovecharé de aventar granadas ahorita Que están medio lejos de mí Y no le di No mames, que casi no le di con las granadas, wey ¡Qué asco! ¡Qué asco! Saludo, double points Déjenme comprarlo Digo, agarrarlo Y comprar más balas Yo creo que si se me acaban las balas de la Thunder Gun Lo que voy a hacer será, este Cambiarla por otra arma Y luego comprar caja otra vez Hasta que me vuelva a salir Eso de hecho es lo que se hace en rondas altas Cuando ya se atacaban las Thunder Gun Justamente la Thunder Gun Por ejemplo, yo lo aprendí en Kinder Totten ¡Qué pendejo estoy! ¡Qué pendejo! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Perdón, perdón Yo lo aprendí en Kinder Totten Que se atacaban las balas de la Thunder Gun mejorada Así que mejor decides dejarla en la caja Y como tienes muchos puntos Porque se supone que es una ronda alta Ya valió verga, ya valió verga esto Ya valió verga Bien extremo Bien extremo ¿Saben qué voy a hacer? Voy a comprar Claymores Esperen ¡Bitch! Voy a comprar Claymores Y vámonos a la verga ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, perfecto Perfecto, quedé acá ¿Cómo se ve la pinche luz, güey? Ok, no alcancé a ver, arre Putos todos Putos todos Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Oh shit Mierda, mierda Dos balas más Dos balas más Exactamente Cada bala tiene que contar ahora, güey Chingados Chingados Bueno, trataré de usar las Claymores ahorita Nada más, aguantenme tanto Porque creo que las Claymores sí siguen matando en esta ronda Creo, no estoy muy seguro A ver, a ver, a ver Bitches Yeah, man Maxamo, un Maxamo Oh, un Maxamo, güey Dios me ama, güey Dios me ama, güey Yeah, man I got this Putos todos A huevo, gracias Gracias, pequeños Claymores Los amo demasiado Bueno, pequeñas Son hembras, ¿no? Claymores O en realidad son minas en español Oh yeah, man Qué bueno, güey Qué suerte tuve Qué pinche suerte tuve Mucha, mucha suerte Yeah, man Ronda 20 A la verga, güey Cómo estoy Cómo estoy haciendo, amiguitos No lo sé, amiguitos No lo sé Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre ¿Saben qué? Me voy a tomar un descanso ahorita Voy a ir a tragar Y ahorita les sigo Bueno, aunque ustedes no van a ver la diferencia Pero bueno Vengo Voy a tragar Señores Oh mi Dios He regresado Después de como 7 pinches horas Dejé el Xbox prendido Y no me muerto Oh, Dios mío ¿Dónde estaba, güey? Oh, ya Ah, no mames Ronda 21, güey ¿En serio? ¿En serio recorridando, amiguitos? Bueno, como sea Voy a morir Voy a morir Recuérdenlo Tengo que hacer eso cada ronda Para no quedar tan mal Si es que de verdad muero, güey Es de ley Tener que decir que vas a morir No mames, güey Ya salen en bol estos putos Adiós, adiós, adiós Oh, shit Oh, shit No sé por qué, señores Ya tengo que ir por mis ricos tacos de pollito Tacos de pollito For the win Tacos de pollito Ahora, ahora Para acá, para acá Ahora sí, para acá Perfecto, perfecto Ya rifé I got this I got this, bitch Yeah, man Perfecto Una vez que ya me bajo de esa zona Es cuando ya empiezo a rifar Muy bonito ¿Saben qué? Tengo una idea Muy bonita Muy coqueta Vamos a ver si me sale A ver, para acá Juntamos a la bola Y pum Yeah, man Boom Yeah, man Que no mate a nadie Pero qué importa Ah, no, no Si mate muchos, güey Qué bonis A ver ¿Me recomiendan inventar un Gersh Y comprar ca... No, no La verdad no, güey La verdad es que no Creo que no vale mucho la pena Gastar un Gersh para Para agarrar el Fire Sale Porque igual Aunque me salga Me salga lo que me salga en la caja No me va a servir de nada No me va a servir de nada Pitos Pitos A ver Como que este vato Voy a donde chingados iba Les digo pinche zombies borrachos En este mapa No, no No me quiero ir para allá A ver Para acá Y corremos para acá O sea, como que los zombies se quedan parados Cuando me aviento, ¿verdad? Lo cual me da un poquito de ventaja Ya que se tardan un poquito más en reaccionar Entonces no me matan tan rápido A ver, a ver, a ver, a ver Esperamos aquí en la esquinita como putas Y vámonos, vámonos Déjenme comprar más balas de MP5 Para seguir ganando puntos Hola, amiguito Bitch Ay, voy Vamos a ver Vamos a ver